El fin de año llega con una buena noticia para los trabajadores colombianos. La jornada laboral en el país se reducirá desde 2023. Colombia tiene una de las jornadas laborales más largas de los 38 países que integran la organización para la cooperación y el desarrollo económico. En la mayoría de los casos, la jornada es de 8 horas, es decir, 48 horas semanales. Para la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, es clave ese tiempo que se invierte fuera de las cuestiones laborales y busca que el país se iguale con otros países de la organización, como Israel, donde se trabajan 42 horas semanales. Esta reducción en el horario laboral obedece a la Ley 2101 de 2021, que tiene por objetivo reducir la jornada semanal de manera gradual sin disminuir el salario ni afectar los derechos adquiridos y garantías de los trabajadores. La reducción empezaría a regir en julio de 2023 y se extendería hasta julio de 2026. Durante este periodo de tiempo, es decir, tres años, se reducirá gradualmente la jornada laboral de 48 horas a 42 horas. A partir de julio de 2023, cualquier trabajador formal en Colombia verá reducida su jornada laboral una hora. La norma indica que pasados tres años de la entrada en vigencia de la ley, se reducirá otra hora de la jornada laboral semanal, quedando en 46 horas semanales. A partir del cuarto año, se reducirán dos horas cada año hasta llegar a las 42 horas semanales. Para 2026, la jornada laboral quedará en 42 horas en todo el país. Sin embargo, cabe aclarar que los empleadores y las empresas que quieran adoptar la totalidad de la nueva norma y modificar los horarios de sus trabajadores, desde julio de 2023 podrán hacerlo. ¿Qué opina de la reducción de la jornada laboral en Colombia?